Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciendes mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Haz que mi sueño sea una realidad Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, haz el ritual Haz que mi sueño sea una realidad Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo tibio, casi real Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Te olvidará Te olvidaré Como siempre, el buen performance de Steph Red en el escenario Felicitaciones Reina Gracias Vamos a escuchar los comentarios de los entrenadores Que han estado siguiendo toda la presentación Maestro Luis Enrique, por favor Steph, me ha impresionado esto porque Es una de las pocas canciones que has cantado Donde estás en tu registro, digamos que Tu zona de confort Y eso es bonito Sobre todo, recibirlo de una persona que canta tanto como tú Alguien que se esmera en tener esos agudos increíbles Y de sorprendernos con esos agudos Y esa forma de cantar tan agresiva Escucharte de esta manera también nos deja ver Que tienes esa posibilidad De no estar, como dice el maestro Alex Con todo el mayor respeto Gritando tanto por ahí arriba, ¿no? Muy buena presentación, Steph Yo creo que poquito a poco Puedes ir subiendo la parada, ¿no? Ya estamos en un momento en la competencia Donde enseñar versatilidad va muy bien Te felicito Gracias Luis Enrique, punto a favor Mostrar la versatilidad en el escenario Saluda a sus fans Y le preguntamos al dueño de esta voz Don Alex Lora, su comentario ¿Para qué alego babosadas? Si no está descompuesto, ¿para qué lo arreglamos? ¡La raza se prendió! Y es lógico La raza se prendió Conectas con la raza inmediatamente La rola a todos nos clavó inmediatamente en la rola El venir acá y tirarle onda a la banda a nivel cancha O sea, el performance Parece que ya la habían ensayado Estos parecían tus paleros No, es pura conexión Pura conexión, maestro La verdad Fue el prendidón Muy bien Tirada esa pelota Te felicito ¡Voten por Steph! ¡Vamos a pedirlo! ¡Vamos a pedirlo! ¡Vamos a pedirlo!